Para mí la elegancia es un estilo de vida, un concepto de vida en el que podríamos incluir un sitio como el restaurante Bambú en el que te puedes tomar un cóctel muy bien preparado. O puedes tener una comida de negocios en la que vas a estar en una situación muy discreta y en la que te vas a encontrar muy a gusto porque es un espacio muy íntimo y muy elegante. Como te comentaba, al concebirlo como un estilo de vida en él también incluiría mi coche, el Opel Adam, que me parece un coche con una elegancia muy particular y muy especial. Hemos venido a RetroCycle porque es un sitio en el que yo me siento muy identificado. Porque ellos tienen un perfil de trabajo muy similar al nuestro en el que tienes la posibilidad de personalizar la bici al máximo. Es como en el caso de mi trabajo en el día a día, en la sastrería, nosotros también personalizamos las prendas al máximo. Y por eso también me siento muy identificado con la elección de mi coche, el Opel Adam, en el que puedes elegir absolutamente todos los detalles. Desde el color de la tapicería, el color exterior en el que tienes muchas posibilidades, el salpicadero, las llantas, los espejos retrovisores. En definitiva, lo que puedes conseguir es hacer un coche a tu medida y único. Yo en mi día a día me muevo en bici y cuando no cojo mi coche que tiene sistema EcoDrive, que consume menos y es respetuoso con el medio ambiente. Otra de las ventajas del coche es el sistema IntelliLink, que me permite tener acceso directo a todos los datos de mi teléfono móvil a través del Bluetooth. Otro de los sistemas cómodos del coche es el sistema de ángulo muerto, que te permite cambiarte de carril sin necesidad de preocuparte. Y una de las cosas que más me gustan de este coche es mirar cómo aparcas y las manos. Cuando suelo tener ratos libres, me gusta mucho venir al Barrio de las Letras y en especial a este anticuario que se llama Pasas Privé. Y aprovecho también el rato para hacer recados por la zona. Y como es un barrio de calles muy estrechas, suelo venir con el coche, porque con el modo City es muy cómodo manejarte por zonas tan estrechas y tan complicadas como este.